En el marco del Día Mundial del Adulto Mayor, las autoridades del municipio de Mújica realizaron un sencillo evento en el cual festejaron a todos los adultos mayores de esta municipalidad. Se debe señalar que los asistentes a este evento disfrutaron de un ambiente agradable de alagarabía y festejo. De igual manera, los abuelitos disfrutaron de una modesta comida encompañada de sus contemporáneos. Finalmente, el alcalde de esta localidad, Casimiro Quesada Casillas, les dijo que es gracias a ellos que existe Mújica. Ofrecerles de todo corazón esta cocina, porque siempre lo he dicho y lo van a seguir siendo ustedes, son el final de aquí de Mújica. Ustedes son los primeros que pusieron la primera piedra y creo que por ustedes estamos aquí. Sin ustedes, no estuvieramos y no se hiciera Mújica. Es por eso que con mucho cariño y de corazón tenemos este bonito evento, esta comida y se la damos de corazón. Muchas gracias y diviértanse. Que es su fiesta. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.